Shangri-La es mía. Derrotaste una vez, bibliotecario. Se acerca el final de temporada. Pero ahora observarás cómo me adueño de todo, Shangri-La. No te pierdas los últimos dos episodios. El luchador pelea con la pasión del corazón. The Live Ragnars. Episodio estreno. Domingo a las 23. Solo por Universal Channel. La Denise Für.